Buenos días, Luisita. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Chelo. Ay, Chelo, si supieras cuánto pienso en ti. Buenos días, Jesús. Sabes una cosa. Con todo mi corazón voy a pedirle a la Virgen de Guadalupe que llegues a tener como escritor la oportunidad que la vida le dio a ese Artemio Reyes, ¿sabes? Porque tú no eres menos inteligente que en mi vida. Buenos días, Andrés. Andrés. ¿Cómo están tus hijos? Y Margarita. Fíjate bien lo que te digo, Sebastián. No quiero que la señora Soledad realice ninguna actividad en la casa que signifique trabajo. Pero fíjese usted, don Félix. Ya me ha preguntado varias veces qué es lo que va a hacer aquí. Bueno, pues diré que ya le buscaremos algo. No va a quedar conforme. Bueno, ¿cuál es tu idea? No sé, don Félix. Tal vez nombrarla oficialmente ama de llaves. Pero si lo que quiere es que ella se siente en esta casa como si realmente fuera suya. Que ella sienta que es la que manda. Está bien. Trataré de explicárselo. ¿Quiere usted más café? No. ¿Sabes si Soledad ya se levantó? Desde muy temprano. Está en el jardín cortando flores. Si la ves, quieres decirle que venga a verme. Con gusto, señor. Buenos días, señor Félix. Buenos días, Soledad. Buenos días. ¿Descansó bien? Sí, gracias. Muy bien. ¿Cómo ha estado, señora Soledad? Me alegro de poderla saludar. Gracias. Esta mañana la vi desde mi ventana recogiendo flores. Sí. Lo malo es que en el jardín hay tan pocas. Bueno, en el de enfrente, porque en el de atrás hay muchas. Ah, porque hay otro. Ah, claro. Es que como todavía no conozco toda la casa. Bueno, pero no hay necesidad de que usted se moleste. Yo se las puedo traer. ¿Tú? ¿Tú te vas a molestar por complacer a alguien? ¿Por complacerla a ella? Claro que sí, abuelo. La señora Soledad no se parece a nadie que haya pasado por esta casa. Es diferente. Ya verá lo bien que nos vamos a llevar, Soledad. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Por nada. Estamos para servirle. En esta casa estamos para servirle, señora. Oh. Bueno. Nos vemos, abuelo. Me voy a trabajar. Con permiso. ¿Qué? Bueno, a buscar trabajo. No sé dónde lo voy a encontrar, pero te dije que voy a sentar cabeza y lo haré. Me voy a ganar mi propio dinero para no pedirte. Palabra. Hasta luego. Hasta luego. Pero, ¿y usted, señor? Diciendo que su nieto es un dolor de cabeza. Pero si es un amor. No sé qué pensar. Usted, Soledad, como que hace milagros. ¿Yo? Sí, usted. Que apenas entra en esta casa y... y trae como una nueva vida. Hasta mi nieto cambia. Es usted un milagro, Soledad. Una bendición de Dios. Ay, señor. No sé qué va a pasar. 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 Gracias.